Buenos días a todos y a todas. Buenos días nuevamente a todos y a todas. La verdad que hoy estamos nuevamente ante una puesta en escena que demuestra la degradación de la justicia en la Argentina. El gobierno viene presionando y extorsionando a los jueces desde hace bastante tiempo, con el objeto de pretender mostrar ante la opinión pública una supuesta comisión de delito por parte de la expresidenta. Y creo que la prueba de que esto es una puesta en escena montada la tuvimos la semana pasada. La presidenta siempre ha asistido todas las veces que ha sido citada y la semana pasada la corte dijo algo que dice en todos los casos, en todos los casos, cuando se trata de una causa judicial que tiene nueve pedidos de nulidad, dijo algo muy razonable y le avisó al tribunal de que estaba esto pendiente y que esto podía acarrear la nulidad del proceso y que todo lo que se hiciera fuera absolutamente nulo. Con todo criterio, en ese momento, se dijo de que se iba a suspender, obviamente, que lo correspondió, hubiera correspondido en cualquier juicio. Salió Macri, salió Garabano, salió Peña, bueno, todos, alentaron a 4 o 5 cacerolazos de Recoleta para extorsionar y presionar a los jueces para que la audiencia se cese porque querían esta foto, porque ellos piensan, lamentablemente, fíjense la perversidad de su pensamiento, de que con una foto de este tipo van a conseguir más votos. La verdad que los votos los podrán conseguir en la medida que gobiernen bien, que mejore el salario de la gente, que no haya tarifazo, que no haya despido, que no haya inflación. Y bueno, esto es lo que estamos en presencia hoy.